Atención listas, arrancan las participantes en la Copa Douglas Valiente, temporada oficial del año 2012. Rápidamente, Spar Plug y Katira Yara a disputarse la primera colocación. Katira Yara está tomando el mando de la prueba, coloca un cuerpo, dos largos. En el segundo, Spar Plug, cerquita en el tercero, corre Palbikova. Es la Copa Douglas Valiente, 23-2, el primer cuarto de milla, Katira Yara domina, viene presionando Spar Plug con Jaramillo. Se le coloca al costado, se viene en cabeza a cabeza, de poder a poder, Spar Plug Katira Yara. Mientras tanto, Palbikova corre a cuatro cuerpos en el tercero. Está dominando Katira Yara ligeramente con pescuezo a Spar Plug que no se entrega por fuera. En 46-13, la marca para la media milla, Palbikova continúa tercera, unos cuatro cuerpos. Ingresan en la recta decisiva, Spar Plug por fuera, desplaza y toma la punta con Emisael Jaramillo. Katira Yara quedó segundo, hacia el tercero, Palbikova domina Spar Plug en los 150 finales. Sencillamente, está Zula hacia la raya, galopando Spar Plug, la Copa Douglas Valiente. Ganó Spar Plug con Jaramillo. Segunda bala y Cova, última.